Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. A veces la única manera de salir vivo de los lugares más frenéticos es peleando, sin importar el resultado. Muchas veces al obsesionarnos tanto con la victoria, tendemos a perder el control de la situación, ya que lo único que pensamos es causar daño y ganar, ignorando los riesgos, que también en los enfrentamientos recibimos daño. Hay que tener en cuenta que en las partidas pueden aparecer jugadores mucho mejores que tú. Esos jugadores que no les llevaría ni un segundo en eliminarte si te lanzas a lo loco contra ellos. Pelear de forma indiscriminada no es igual que pelear sin importar el resultado pero de una manera prudente. He visto muchos jugadores que arrasan con todo el mundo, jugadores que se mueven a una velocidad sumamente rápida, pero que terminan siendo abatidos por jugadores novatos. Con eso podemos entender que la obsesión hacia la victoria también te convierte en débil y lo que parece ser tu ventaja lo usarán en tu contra. Un punto demasiado importante que debes saber al estar en este tipo de lugar, donde pueden dispararte en cualquier lado. Nunca te tomes el tiempo para lutear. Con una placa y unas 60 municiones es más que suficiente para abatir hasta 3 jugadores. Debes dejar el miedo por un lado, concéntrate en percibir hasta el sonido más bajo entre la multitud y trata de concentrarte lo suficiente para poder anticipar cada movimiento enemigo antes de que se acerquen. Si haces lo que te he dicho, te aseguro que tendrás un mejor rendimiento en tus batallas. Hay que ser conscientes de que no siempre se gana, pero tienes que darlo todo hasta el final. A veces las mejores batallas no son las que ganamos o perdemos, sino la que recordamos con satisfacción al saber que lo dimos todo en esa pelea. No es lo mismo ganar una batalla sin esfuerzo, que perder dándolo todo. Es emocionante saber que existen jugadores mucho más hábiles. Eso motiva para ser mejor cada día y así superarlos. Pude dominar mercado negro a pesar de la gran cantidad de jugadores que aterrizaron. Como habrás notado, traté de actuar con mucha precaución. Sin lanzarme entre dúos o a escuadras, busqué batallas donde mi posibilidad de victoria eran altas. Nunca es bueno lanzarse a peleas entre escuadras, peleas innecesarias, que pueden llevarte a la muerte. Ahora bien, si la única opción es pelear contra un equipo completo, hay que hacerlo aunque mueras. Muy bien, este sector está totalmente despejado. He hallado un arma muy rara en la caja de un enemigo que acabo de matar. Estos randoms hacen configuraciones muy raras, pero seré sincero, hay algunas que por más raras que sean, tienen muy buena estabilidad. Pondré a prueba esta clase. Posiblemente funcione mucho mejor de lo que pienso. Crack, no es que seamos aferrados, pero pasaste enfrente de todos nosotros. Si no querías morir al menos debiste usar la cabeza para salvar las placas. Eso te pasa por no ver mis videos. La configuración está muy rara. Colocarle esa mira a un fusil con mucho retroceso no fue inteligente. El arma tiene algo de estabilidad, pero cuenta con dispersión de balas. Eso no es bueno. Espero que no me rushee un equipo completo, porque con esta configuración puesta en el arma no podré defenderme. Muy bien, pude abatir estos dos jugadores. Y no es fácil controlar el arma con esta configuración muy rara. Haré todo lo posible por ganar la partida con esta arma tan desequilibrada. Un equipo completo se ha bajado del helicóptero. Rayos. Y yo con esta clase en el arma. Abatido. Es algo difícil controlar su retroceso. El arma se mueve demasiado. La mira me estorba un poco la visión. Baja confirmada. Quedan dos, pero están allá arriba. Qué bueno que traje conmigo la escopeta. Tomaré un poco de distancia. El fusil que tengo funciona mucho mejor si estoy lejos de mi enemigo. Aquí viene. Abatido. El arma se mueve muy raro. Creo que fue una mala decisión agarrar esta arma. El arma sí funciona bien, pero la clase que traía sí que está bien rara. Bueno, creo que es mala idea agarrar armas de randoms. Nunca lo hagas o terminarás muerto como yo. Acá te dejo la configuración si quieres probarla y morir. Crack, muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte y compartir el video, crack. Hasta luego. Este es drama. Es que no te va a ayudar. Pasa. No se ve ni en cuenta, güey. No se ve ni en cuenta, no se ve ni en cuenta, no se ve ni en cuenta. rien está en 30 Tornillo 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 Trap